El intran a partir del 2 de enero. Empezará a fiscalizar aquellos vehículos pesados que violen las zonas restringidas en la ciudad. Eso es parte de Santo Domingo. Por eso parece que se va a extender a todo el país. ¿Y tú dices que es noticia negativa? Para mí es una noticia positiva. En cierto modo, ¿usted sabe por qué? Porque no se empezó a educar. No se empezó a educar al ciudadano porque aquí todos lo queremos hacer de hoy a mañana. Aunque tú eduques, aunque tú eduques. Porque la misión, usted se ha cansado en el programa de los sábados. Decime a mí que ¿a dónde está? Que ¿por qué el intran a más vive fiscalizando, fiscalizando y fiscalizando? Ahora cójase ese cachorro. Ahora entonces usted no está de acuerdo de que fiscalice. No, no, no. Vamos a respetar. Entonces ahora usted no está de acuerdo de que fiscalice. Ahora no. No venga a cambiar la idea. No, yo estoy de acuerdo. Lo que sucede es lo siguiente. Es que los conductores de vehículos pesados son imprudentes. Pero está bien. Son imprudentes. Pero ¿por qué no se inició con una campaña? Pero mira lo que sucede. Debió de iniciarse con una campaña. Pero escucha esta parte. Sí. Cuando tú vas para la autopista Duarte, ellos tienen un carril. Que ellos saben muy bien que tienen que andar por ese carril. ¿Tú sabes qué hacen ellos? De imprudentes. Se van por el autocarril. ¿Cuántos accidentes no han cometido esos conductores? Usted tiene la razón. Y se habla y se habla y se habla. Y se hace campaña. No, licenciado. Es eso. Porque lo que pasa es que aquí queremos las cosas de hoy a mañana. De hoy a mañana. Y que no es así. Nosotros no funcionamos así. Esta sociedad no funciona así de hoy a mañana. Entiendan eso. E igualito cuando vamos a decir el gobierno. ¿Qué nosotros vamos a hacer entonces? El gobierno va a hacer algo. Quiere que las cosas funcionen de hoy a mañana. No. No, esta sociedad no funciona así, señores. Richard, Richard, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con el comentario tuyo. Lo que yo no estoy de acuerdo es que tú dices que hay una noticia negativa. Para mí no es negativo. Para mí no es negativo. Porque si tú te pones a observar el índice de estadística de los conductores de vehículos pesados que han tenido tantos accidentes aquí en República Dominicana, está por encima. Yo lo voy a decir. ¿A dónde está la conciencia? Ok, está bien. ¿Dónde está la conciencia? De personas que salen a trabajar con un destino y por una mala imprudencia, un mal manejo, una irresponsabilidad de ese conductor. Esta persona no puede llegar a su trabajo, no puede llegar a su casa. Ok. Se llena de luto. Lamentablemente, aquí tenemos un problema y el problema es de conciencia. Sí. Es de conciencia. Ahora yo lo voy a decir. Deme el plan de adecuar a esos vehículos. Deme el plan. ¿A dónde está el plan? Pero para eso están las instituciones. Pues ya. Sí. Pues entonces tengo razón de lo que estoy diciendo. Sí. Pero te dije a ti de mi principio. Pues necesito saber el plan. Te dije a ti de mi principio. ¿Cuál va a ser el plan? ¿Cuál va a ser la iniciativa de ellos? ¿A dónde está el plan? Pero escucha. ¿A dónde está la campaña para decirles, mire, vehículo, por ejemplo, lo de combustible, de esta hora a esta hora no se pueden parar, mira, por ejemplo, si es en la avenida, creo que Luperón habla acá, ¿se le buscó una alternativa a ellos? Yo no lo conozco. Ah, bien. Si es en la República de Colombia, donde está el consulado por ahí, se le buscó una alternativa, está. Está bien. Yo no conozco de eso. Está bien. Si está, sí, entonces le pido excusa a la gente del entrado. Déjame explicarte algo. No nos vamos a ir a Santo Domingo, vamos a irnos aquí a Santiago. Santiago, Santiago está prohibido que los vehículos pesados transiten por la avenida Atue, Atue, que ahí está Camboya. Lo dice, prohibido vehículos pesados. Hay un letrero. ¿Tú sabes qué hacen los vehículos pesados? Por ahí es que ellos conducen. Sí. Entonces. Entonces, ¿por qué no hay un régimen de consecuencias? ¿No hay un régimen de consecuencias? Si tú los murtas, dice el conductor, no, que no quieren saber de nosotros, que no no quieren dejar de trabajar. Pero lamentablemente, lamentablemente, usted tiene. Yo empiezo a pararlo, miren, señor, usted sabe que no se puede. Ese camión es retenido y usted va a ir a una charla. Una charla no de un día, ni de dos días, ni de tres días. Una charla de un mes, licenciado. Pero que hay un tribunal. 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 ¿A que lo piensa? ¿Usted sabe por qué? Porque con un día o dos días de un taller. Se lo olvida. Se lo olvida. Se lo olvida. O dos o tres veces a la semana sobre educación vial. A que lo piensa, licenciado. Cuando vuelva, lo va a pensar. Pero no podemos así. Un ticket. La gente va y lo piensa. Una multa. No, porque hay dinero. Hay gente conduciendo. Hay dinero. Ocho, nueve, doce, quince, veinte multas. Y siguen conduciendo. Y siguen. Y siguen la vía pública. Entonces, le quito el. Le restrinjo el camión. Claro. Le restrinjo la licencia. Y usted tiene que ir a un taller de un mes. Y lo su. Y lo su. Sí, pero tú sabes muy bien que eso. ¿Sabes qué pasa? Eso tiene que hacerlo un juez. Pero. Hay que adecuar el tribunal de tránsito para eso. Pero está bien. Pero está bien. Pero la iniciativa se la estoy dando. Pero está bien. Está la iniciativa. Como tú dices. Pero. Aquí. Hasta que no se busque. Usted que transita por esa avenida. Usted, ¿verdad? Por ahí pasan. Como usted dice. Hasta que no se busque. Pero. Un plan. Un plan. Un plan. Una planificación. No así. La restricción aplicará a todos los vehículos de carga. A más de tres ejes. En horario de seis de la mañana a ocho de la noche. ¿Y tú crees? Entonces usted dice. ¿Y cuál es la ruta alterna? Yo no la conozco, la ruta alterna. Ellos no conocen, la ruta alterna. Ya se le comunicó la ruta alterna. Pero mira lo que sucede. Hay muchos conductores. No solamente de tres ejes. Sino de cama larga. Patanaco. Con dos. Con dos volantas. Con dos volantas. Sí. Que conducen quince, quince, quince horas diario. Si lo paran. Y tiene la licencia. Tiene otro ticket. No hay forma, licenciado. La MED no tiene forma. Decir. Ah, pero usted tiene ocho multas. Porque no. Porque no es una base. Y sigue conduciendo. Tengo razón. Porque no es una base de datos. Entonces. No es una base de datos. ¿Por qué piensa el dominicano cuando le dan por el bolsillo? Entonces. Usted va ahí un mes. Un mes diario. Dos veces o tres días a la semana con un curso. Y le restengo el camión. Y usted, su licencia va a ser suspendida por talco. Pero también. Le mando una notificación también a la empresa. Ah, eso es así. No. Vamos llegando a la parte final. Esto ha sido Buenos Días, EG. Agradecido durante todo este año que ustedes han sido fieles a nosotros. Deseándole que el año próximo sigan con nosotros. Sigan con la programación de Luna. Acuérdense que Luna es el canal del pueblo y el canal de los campeones. Esperando que mañana la pasen entre familias. Acuérdense. El mundo no se acaba mañana. El mundo sigue. Sigue. Es decir. Usted espera su cañonazo. Con sus seres queridos. Felicidades a todos. Y usted tranquilo en su casa. Cero disparo al aire. Usted sabe que eso está prohibido. Y espere su año nuevo en familia y en paz. Buenos Días, R.B. Por Luna, TV. Buenos Días, R.B. Por Luna, TV.